Multibillonarias, solo el Plan Colombia 9.600 millones de dólares y Colombia más de 131.000 millones de dólares, con lo que hubiéramos podido acabar el hambre de todo el país. Se han invertido y miles de vidas, casi toda nuestra violencia transversalizada por el narcotráfico, echadas a la caneca de la basura porque de nada ha servido. Se ha disparado el consumo, se han disparado los cultivos ilícitos, se ha disparado la producción de drogas. Para que tengan una idea, en épocas de Pablo Escobar se producían 600 toneladas de cocaína y el año pasado se cerró con una producción de 1.400 toneladas de cocaína. Estamos asistiendo a un fracaso que no quieren reconocer los Estados Unidos y las grandes potencias. Y nosotros, quien les habla, fue autor tres veces de un proyecto para regular la marihuana recreativa, pero la doble moral de los congresistas, ese conservadurismo que lleva al país anclado al pasado, impidió que otro proyecto de otro compañero, Lozada, se hundiera hace muy poco, en el octavo de ocho debates. Habíamos pasado siete debates, faltó uno más. ¿Por qué es necesario regular las drogas? Porque mientras no se desmonte el negocio del narcotráfico, no habrá paz nunca en Colombia. Solo tenemos que partir de esa premisa. Para desmontar ese negocio, tenemos que regular las drogas y que el Estado asuma, como ya lo asumieron en Canadá, en Uruguay, varios estados, 24 estados de los 50 estados de los Estados Unidos, que el enfoque de la drogadicción tiene que ser un enfoque de salud, no un enfoque punitivo. Y por eso, María Jimena, tu pregunta, ha habido más de, en la pasada, entre, en diez años hubo más de un millón, perdón, un millón de personas presas, pero del eslabón más débil, que son siempre los cultivadores y los consumidores. Y esos campesinos y esos consumidores han ido a la cárcel, y esos jíbaros minoristas. Eso nos ha costado diez billones de pesos, porque más o menos un preso le cuesta al año diez millones de pesos al erario. Por eso nuestro enfoque es, y por eso es que también se ve tanta inseguridad, porque los policías, los que estén aquí me escuchen, están enviados a perseguir al que consume marihuana, pero no a buscar al criminal, que es el que está atracando, que es el que se está metiendo a las residencias, el que está hurtando celulares. Así es. Yo pienso que a la persona, de que dentro de su libre albedrío ha decidido consumir drogas, hay que prestarle otro tipo de ayuda, diferente. Hay que llevarlo, si él quiere, porque tiene que ser de su voluntad, al tener una asesoría psicológica, hay que llevarlo a que consuma una droga de buena calidad. Y el único que le puede garantizar a una persona que está consumiendo que la droga que consume es de buena calidad es el gobierno. Porque tenemos que centrarnos en que el enfoque de salud sea el que guíe esta política. De modo pues que, para responder ya finalmente la pregunta, nos vamos a la regulación de todas las drogas, y en mi administración revivirán los camas, para que allá vayan todos las personas que quieran a consumir droga de buena calidad y si quieren, después vamos a la asesoría psicológica también. A ver, la relación de un ser humano, una persona con las drogas puede tener, digamos, dos naturalezas. La primera naturaleza o la primer tipo de relación puede ser de tipo recreativo. Una persona puede recrearse. Pero hay otras personas que no se recrea, sino que viven una alienación y una esclavitud de la droga. Son dos situaciones completamente distintas. Para que una persona pueda tener una relación recreativa hacia la droga, yo soy un liberal socialdemócrata, yo soy respetuoso en las libertades, esa persona lo primero que tiene que ser es un adulto. Solo el adulto puede realmente medir con justo criterio los efectos que pueda tener esa droga en su vida. Por eso mi posición es clara. Todo lo que tenga que ver con menores de edad tiene que haber una protección básica y mínima de la infancia para alejarlo de la droga mientras tiene los elementos y los criterios propios de la adultez para tomar una decisión como adulto. Por eso yo he sacado dos leyes. Yo fui parlamentario y expedí dos leyes. La primera, la que prohíbe porte y consumo de drogas, incluso dosis mínima en perímetros de colegios y en parques. Una ley de mi autoría que fue recientemente modulada, regulada por la Corte Constitucional dijo que los alcaldes tienen que definir partiendo de ese principio general unas excepciones que vamos a revisar muy bien cuando yo sea alcalde. Lo segundo respecto a la situación de la relación hacia las drogas que implica alienación, que implica esclavitud y degradación y destrucción del ser humano, el Estado y la alcaldía tienen que crear básicamente programas de rehabilitación. una persona sumida en esa situación de droga, de consumo, perdón, o de adicción a una droga, no solamente se destruye a sí misma, sino que destruye a su familia, destruye a su entorno y una terapia de rehabilitación puede llegar a costar 50 millones de pesos. Díganme qué familia bogotana puede pagar de su origen. Cada día hay drogas más complejas y más adictivas que sí deben ser combatidas como el fentanilo porque son drogas que cuando cogen a una persona o los mismos opioides que vendían las farmacéuticas norteamericanas de manera libre y autorizadas por la FDA. Esa es la relación, es una relación práctica caso por caso respecto del mismo tipo de droga pero lo que tiene que ver con infancia ahí tiene que haber una protección. Y vuelvo a insistir con la ley que yo expedí la de más lescabeza del hogar que cometen un delito menor el 80% de esas mujeres están por vender una papeleta. Con esa ley les permitimos salir de la cárcel cuidar a sus hijos y cumplir su pena en un trabajo de utilidad clínica. Muchas gracias. Clara, 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 zonas comunes en los edificios ¿Eso es mi ley? Por eso nos habló para nosotros es importante recordar que una política de drogas en el país debe reflejar la articulación de todas las estrategias que cubren la producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas en particular las sustancias psicoactivas ilegales. En ese caso es importante recordar que todo el régimen de producción y distribución frente a las condiciones de legalidad o no son competencia del gobierno nacional. Son competencia de cómo el gobierno nacional responde a una ley que hasta el momento no ha sido puesta sobre la mesa disminución. Por consiguiente nuestra posición en materia de la producción y distribución es articularnos dentro de las estrategias de seguridad ciudadana para facilitar el desmantelamiento de las bancas criminales que tienen a Bogotá inundadas de droga en todos los militares de la ciudad. Necesitamos que haya autoridad que haya uso de la información de inteligencia para garantizar que la policía pueda desmantelar esas bandas criminales que están haciendo un comercio ilícito de drogas en la ciudad. Pero en materia del consumo el distrito sí tiene una competencia como alcalde nosotros necesitamos por eso de la mesa la discusión del enfoque de salud pública alrededor de las sustancias psicoactivas. Hoy Polonia está discutiendo sobre la posibilidad de regular el uso de creativo adulto de la marihuana. Esto significa que está científicamente probado que el consumo de sustancias psicoactivas en personas menores de edad puede tener implicaciones en su salud mental y en su salud física y en sus procesos cognitivos y por consiguiente necesitamos proteger a los jóvenes menores de edad en el sistema educativo público y privado frente a la exposición al consumo de sustancias psicoactivas en donde muchas madres y padres a lo largo de las diferentes localidades de Bogotá nos dicen que les preocupa que sus hijos están siendo inducidos menores de edad al consumo de sustancias psicoactivas en partes para convertirlos en distribuidores en el sistema educativo. Eso no puede ser posible si el país y el Congreso toman la decisión de regular el uso adulto de la marihuana es la regulación que seguramente no va a permitir el libre consumo de la marihuana en cualquier sitio de espacio público sino que va a definir claramente dónde se puede y bajo qué condiciones pero el enfoque de salud pública sí es supremamente clave en materia de orientar a los jóvenes sobre todo a los menores de edad a la posibilidad de que el deporte y la cultura sean una forma de resolver sus problemas de salud mental que sean una forma de resolver sus cuestiones que se hagan que en materia del uso adulto acataremos las decisiones de ejeculación pero siempre estaremos a disposición de todas las personas mayores de edad que tengan un consumo problemático para que el enfoque de salud pública sea de una vez por todas una realidad en nuestra ciudad y no olviden aquí seguimos hay un proyecto de fallo del Consejo Nacional Electoral que está revocando nuestra candidatura pero no se ha tomado una decisión aquí seguimos hasta el final hasta el 29 de octubre porque no vamos a permitir que nos cancelen y nos invisibilicen simplemente por hablar con la verdad en este país muchas gracias es cierto es cierto que hay bueno es cierto que hay en este momento la noticia la noticia que hay ponencia favorable pero todavía no hay una decisión del Consejo Nacional Electoral es mañana se toma eh eh antes de eso yo le quiero dar para pues que la ley a todos los que siguen gracias gracias por seguirnos gracias a Nicolás con una condición de que por favor conteste la pregunta vamos a Nicolás vamos a Nicolás vamos a Nicolás vamos a Nicolás por favor bueno en democracia sanamente pacíficamente quiero hacer un gesto democrático y extenderle la mano a Gustavo Bolívar me reconoció esta mañana la doble y eso es lo hago así que muchas gracias dos vamos a hablar ahora si del tema puntual de la política criminal la política económica y la política educativa en materia de drogas que pasa muchos hablan acá de espacio público otros hablan de doble moral otros hablan del tema educativo donde está el tiempo ok yo lo voy a hablar de frente y es frente al negocio frente al negocio el negocio yo solo tengo un motorizado de seguridad no obstante lo voy a decir como lo he dicho y como lo tengo plasmado en mi programa de gobierno ¿por qué la guerra contra el narcotráfico contra las organizaciones criminales y el microtráfico nunca se ha ganado? precisamente porque las políticas prohibitivas las políticas que criminalizan algo que vuelve se vuelve una adicción desde el punto de vista de la salud y si nosotros no tenemos dos tres enfoques diferentes siempre vamos a perder la guerra contra lo más lucrativo que hay en el mundo es que no es lo más lucrativo que hay en el país sino en el mundo pero yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes ¿no están mamados de poner los muertos? ¿no están mamados de poner las víctimas? no están mamados de poner realmente el ciudadano de a pie el que llega a la cárcel el que lleva la voces mínima el que lleva su porrito realmente es el que sufre los embates de la política pública criminal de las drogas así que yo les voy a proponer un nuevo enfoque para que se lleven ese pensamiento y el enfoque hay dos enfoques en el mundo que lo acabaron de hablar mis compañeros uno el criminal y ese es el que ha fallado y ese ha fallado rotundamente se ha gastado mucha plata que se pudo haber destinado a una educación y en transformar la vida de nuestros chiquitos realmente hoy adultos que están ahí en el consumo y dos el enfoque de salud que también lo hablaron otros como nosotros podemos empezar a regular el uso recreativo de por ejemplo la marihuana en el espacio público entonces ahí es donde viene el tema el tercer enfoque que es el que propongo yo y ahí si podemos luchar de frente contra ese gran flagelo que contamina los parques que contamina las instituciones educativas que contamina la política porque hay muchos políticos financiados por el narco por el narcoparamilitarismo y el narcoguerrerismo así que la propuesta de nosotros es cambiar un enfoque hacia el enfoque tecnológico y de innovación allí eso no se ha explorado que pasa si yo les digo a ustedes que hay varias farmacéutas que se han opuesto varias farmacias y multinacionales de farmacia que se han opuesto a que con nanotecnología con química y con biología se pueda dar solución de fondo hacia la adicción de la droga es decir con estos implementos nosotros desde el punto de vista voluntario y de regulación podemos enfocarnos hacia la tecnología hacia descontaminar la sangre y que la gente le coja fastidio a este tipo de drogas que dañan el ser humano eso es un nuevo enfoque es el enfoque de la innovación y la tecnología y no me lo invento yo ya los países nórdicos lo están adoptando así que muchas gracias a raíz de la decisión que acaba de salir la noticia de que Juan Daniel Oviedo tiene una por lo pronto ponencia favorable en la Consejo Nacional Electoral para tumbar la candidatura de Juan Daniel todavía no se sabe mañana se sabrá la noticia pero la noticia acaba de salir aquí hay una un candidato que quiere hablar sobre esa noticia que acaba pues de estar saliendo del horno es un mensaje a los consejeros del Consejo Nacional Electoral a esta altura del debate yo desconozco el fondo del derecho en el caso por el que Juan Daniel ha sido demandado o su inscripción ha sido demandada pero yo también sé que en ese Consejo Nacional Electoral los fallos son más políticos que jurídicos y hoy tumbar la candidatura de una persona que ha dado un debate con altura como es Juan Daniel una persona que a pesar de que tenemos distancia ideológica ha sido limpia en el debate y que ha enriquecido el debate me parece que sería una mala señal para los bogotanos y eso es la verdad que es Juan Daniel toda mi solidaridad como él lo ha expresado en sus redes sociales no nos acercan muchas cosas ideológicamente pero en esa diferencia en respetar lo que piensa el otro radica esa Colombia del futuro que quiere vivir en paz de modo que le pido y yo estoy seguro que Rodrigo también lo hará al Consejo Nacional Electoral que mantenga la candidatura de Juan Daniel Oviedo para que sigamos dando debates con altura y yo le pido también a Juan Daniel que que tenga paciencia que mañana las noticias van a ser buenas muchas gracias que viva Bolívar que viva Bolívar que viva Bolívar expresarle mi solidaridad a Juan Daniel la candidatura de Juan Daniel no se la sacó del bolsillo ni le dieron una bala en la sala de su casa es un proceso por firmas buscó a los ciudadanos y buscó sus firmas yo sé porque a mí me tocó hacer el mismo proceso lo que significa salir a buscar esas firmas entonces ahí hay un gran respaldo ciudadano y yo hago un llamado al Consejo Nacional Electoral para que tengan en cuenta ese factor y segundo yo quiero hacer una reflexión de fondo sobre lo que está en juego en esta situación y en muchas otras es la fragilidad del principio democrático en política aquí hay una tergiversación de lo que es el derecho la gente quiere leer todo y tomar todo literalmente quiere llegar al exceso del formalismo y el detalle del exceso del formalismo termina desconociendo muchas veces los principios que hay detrás de las normas detrás de las normas lo que hay es un principio democrático el derecho tiene una finalidad un propósito y no una lectura literal hay que ver si eso que alegan incide en el proceso democrático pero los que conocen el caso saben que eso no incide en nada pero aquí básicamente a veces la ley termina convertida en una trampa y en una manera de desconocer el principio democrático de la sociedad entonces toda mi solidaridad y un llamado para que manténgan el sangre muy cortito sereno pasivo mire yo yo sé que se siente que con el corazón no es con los organizadores yo sé que se siente que uno recoja más de 100 mil firmas como en el caso mío y arranquen los debates y no lo inviten a uno realmente es duro es duro así que desde ese punto de vista ya voy a hablar yo sé que se siente eso así que desde el punto de vista democrático desde el punto de vista jurídico yo también le hago un llamado y me sumo y les quiero aclarar a muchos yo sigo el pragmatismo comunitario no es la izquierda no es la derecha no es la centra y quiero ser pragmático y yo quiero darle también un mensaje fuerte y contundente al consejo nacional electoral desde la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos el caso de gustavo petro en donde ahí hay que entrar a revisar bien si esa cantidad de firmas que tiene mi compañero Oviedo pueden ser anuladas o no por un candidato así que estoy terminando así que también me solidarizo con Oviedo y ojalá pues esa candidatura llegue a las urnas del 29 de octubre bien 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 seguimos con el debate la policía la policía antes de esto antes de hablar de la policía hacer la pregunta de la policía están listas ya para cerrar las urnas los que no hayan votado pueden proceder a votar pero vamos a la policía la policía el tema de la policía es un tema que en la capital es muy muy evidente es un dilema y durante los últimos seis años se ha vuelto evidente que la violencia pues en Bogotá policial es resultado de la interacción cotidiana entre policía y ciudadanía especialmente con aquellos sectores históricamente marginalizados de acuerdo con cifras de medicina legal recogidas en el informe bolillos dios y patria de temblores entre dos mil diecisiete y dos mil veintidós se registraron dieciséis mil setecientos cincuenta y dos casos de violencia física cuarenta y cuatro de violencia sexual y cuarenta y un casos de violencia homicida cometidos presuntamente por miembros de la policía nacional en Bogotá la pregunta para los candidatos cómo mejorar la relación entre ciudadanía y la policía cómo logramos tener una sociedad más mirando a la reconciliación entre dos partes que se han visto como últimamente especialmente separadas por los hechos que hemos vivido en los últimos años en Colombia y no solo aquí en la capital yo creo que comenzaríamos con Rodrigo así y así hay una combinación que es muy delicada y es combinar el ejercicio de una misión constitucional con escasos pocos o precarios medios para lograrlo la historia de Colombia nos ha dado muchos ejemplos de ello cuando el policía está mal dotado cuando no hay suficientes policías hay muy poquitos policías cuando los policías no se les da una dotación desde hace cinco años les toca comprarla ellos mismos cuando los policías no tienen patrullas que es un carro dotado de la tecnología necesaria sino que andan en moto no se les dan los medios suficientes ni dignos para cumplir con su misión constitucional y están desbordados y sobrecargados de trabajo aquí hay muchos ex ministros y muchos directores de la policía que hablan de seguridad o patrioterismo pero nunca les dieron las dotaciones ni los medios dignos para cumplir con su misión constitucional segundo el ataque contra un policía es un ataque contra la república de colombia porque él porta las armas y el uniforme de una república pero al mismo tiempo el abuso de autoridad por parte de quien tiene la confianza la legitimidad y el porte y la responsabilidad de representar a la república de colombia debe ser severamente castigado porque su acción abusiva pone entre dichos los fundamentos y los principios mismos de una república en mi alcaldía vamos a ser muy vigilantes básicamente de que no exista ningún tipo de abuso policial pero al mismo tiempo más allá de la palabrería patriotera de algunos los vamos a dotar de los medios dignos para que ellos cumplan con su misión constitucional una persona bien tratada una persona bien dotada una persona respetada en su ejercicio lo hace con mucho más consideración con mucho más cariño en tercer lugar hay un asunto que es complejo y es básicamente la naturaleza misma de nuestra policía nosotros tenemos una policía nacional que fue concebida y fue diseñada sobre la base de una formación militar ¿por qué? porque en el campo yo no puedo tener básicamente dos hombres que es una patrulla policía andando por aquí y por allá porque los matan usted necesita formación militar necesita formación de pelotón pero si no llegan los del clan del golfo los helenos y los matan la pregunta es sobre la naturaleza misma o la idoneidad de esa formación para una ciudad la policía en una ciudad es muy distinta sus habilidades principales son las de mediación y diálogo con la ciudadanía y allí vamos a hacer un esfuerzo muy grande de formación de la policía en ese mismo sentido mire lo que pasó en septiembre de 2020 si usted observa lo que hubo fue una reacción o casi un reflejo de muchos policías que sería que les atacaban el CAI y en su chip en su formación estaban defendiendo como les enseñaron en una estación de policía de un pueblo atacado por la guerrilla esa es una de las grandes conclusiones de los informes y eso es algo que hay que cambiar y que ya cambió después de esos hechos horribles de septiembre de 2020 y tercero necesitamos formar muchas más mujeres policías eso hace parte de uno de los puntos principales de mi programa de 164 mil solo hay 15 mil mujeres policías ¿por qué? porque la mujer policía está aprobado en estudios de universidades suizas y de muchas partes es mucho más idónea genera mucha más confianza para que la mujer denuncie para que pueda hablar con tranquilidad cuando es maltratada acosada o abusada en su hogar o en cualquier lugar muchas gracias bueno, buenas tardes bueno, muchas gracias queremos expresar nuestro agradecimiento a los demás candidatos que se han pronunciado recordemos que el movimiento contado por Bogotá y Juan Daniel Oviedo confiamos en la institucionalidad y esperaremos el fallo del Consejo Nacional Electoral que seguramente será mañana sin embargo recuerden que el artículo 40 de la Constitución Política del 91 protege el derecho a ser elegido lo vamos a tutelar inmediatamente con los casos ese fallo y aquí vamos hasta el 29 de octubre para demostrar que sí se puede hacer política de forma de instinto en Bogotá de materia de la policía es importante que recordemos claramente que por primera vez en la historia del país el DANE pidió la confianza en el servicio policial justo después de la manifestación social y efectivamente en Bogotá la manifestación social creó una crisis de confianza en la institución policial 49.5% de las personas mayores de que se ha considera que no confía o desconfía completamente en el servicio de la policía esto en el total nacional y la ausencia de un diálogo que nos permitiera resolver el conflicto social generó una crisis de confianza institucional en la policía por consiguiente necesitamos que la autoridad que se predique en Bogotá esté basada en la legitimidad que podamos recuperar la legitimidad del ejercicio de la policía como garante de la seguridad de Bogotá necesitamos reentrenar a la policía porque hay casos de abuso policial necesitamos mejorar las condiciones de vida de la policía necesitamos permitir que los policías tengan una formación específica en la ciudad sobre todo para evitar estas situaciones que están afectando a personas que históricamente han sido discriminadas en la ciudad necesitamos que el distrito tenga una acción contundente alrededor de las denuncias que hacen las trabajadoras sexuales trans que hacen los habitantes de calle que hacen diferentes poblaciones que son sujetos de trato abusivo por parte de la policía para que podamos con autoridad garantizar que ese tipo de situaciones no vuelvan a suceder y fortalezcamos la capacitación en trato humanitario y dignificante de la policía a todos los habitantes de Bogotá pero lo que no podemos olvidar es que tenemos que lograr una conversación muy importante de reconciliación entre la juventud y la policía porque si no Bogotá le va a abrir un espacio muy preocupante a la justicia a mano propia que es un retroceso muy importante en la institucionalidad del país por consiguiente necesitamos ser conscientes que el problema es de parte y parte que el distrito en vez de poner a pelear a todos los actores que garantizan la seguridad la policía la justicia la fiscalía y la ciudadanía lo que tiene es que contar con la capacidad y el liderazgo de sentar en la mesa a todos los actores que nos van a hacer seguir más seguros pero sobre todo que esa seguridad nunca implique abuso a los derechos humanos que tienen tanto los policías que tenemos que cuidar que tenemos que agradecer por su servicio como la juventud y las personas que históricamente han sido discriminadas en esta ciudad muchas gracias hay algo que se llama seguridad colaborativa y no es poner de carne y cañón a la comunidad como otros líderes políticos lo proponen sino es realmente generar una malla inteligente entre la comunidad y la institucionalidad ¿y cómo eso se logra? pues a través de incentivos eso es un invento no mío eso lo ha hecho todas las grandes ciudades del mundo inclusive Nueva York para recuperar su inseguridad en 1970 ¿y en qué consiste? o ¿cuál es la propuesta nuestra? crear un programa de incentivo ético local ojo programa de incentivo ético local para recuperar la confianza entre la policía que la institucionalidad y la comunidad aquí vale exactamente igual un estudiante un manifestante que un policía que la institucionalidad antes de ser estudiantes y antes de ser policías son seres humanos y uno como alcalde tiene que garantizarle los derechos a los dos y no politizarlos no rivalizarlos que es lo que está ocurriendo después del estallido social reclamaciones sociales justas claro pero también tenemos que tener autoridad y también tenemos que tener respeto por eso hablo del programa de incentivo ético local son 8.400 millones de pesos que no es mucho para la alcaldía de Bogotá en donde se van a destinar 4.100 millones de pesos para poder generarle un incentivo ético local a los policías ¿cómo? es la comunidad la que va a calificar éticamente no por resultados o si no nos llegan desafortunadamente otros falsos positivos sino por estándares éticos para que la comunidad califique el mejor policía alterno por localidades para que este cada seis meses o si cada seis meses tenga acceso a un salario de un congresista a un salario de un congresista y lo mismo viceversa la policía también va a poder incentivar la comunidad el mejor líder social el que dialoga el que respeta el que une no el que divide para que este también pueda ser acreedor de un incentivo como el del salario de un congresista ¿cómo es posible que los que ponen los muertos que la policía y es el pueblo no tengan acceso a los recursos públicos y como si es posible que en el congreso tengan todo este tipo de salarios que realmente lo único que hacen es retroceder más y más y más esta ciudad eso se llama seguridad colaborativa para poder recomponer esa relación de la ciudadanía con la policía hay que hacer algo que ya está haciendo este gobierno primero enseñarles derechos humanos que la gente tiene derechos porque el odio que le sembraron a los policías no es culpa de los policías eso es culpa de una doctrina según la cual para la derecha que venía gobernando hace 200 años quienes protestábamos éramos el enemigo interno éramos enemigos de las instituciones porque reclamar derechos que habían sido conculcados para venderlos al mejor postor dentro de la filosofía del neoliberalismo significaba ser comunista o ser guerrillero o ser de izquierda recalcitrante etcétera no cualquier persona tenga la ideología que tenga tiene derechos todos tenemos y todas tenemos derechos y en ese sentido el cambio como lo dije hace poquito de la seguridad democrática que tenía en la población que protestaba al enemigo interno de este país a la seguridad humana que reconoce que todas y todos tenemos derechos está la recomposición de ese tejido ahora si vamos a las comunidades pues si pasan cosas que no deberían pasar por ejemplo no es fácil establecer que el policía se vuelva amigo de su vecindario porque también están recibiendo órdenes fallidas como perseguir a los jóvenes porque consumen marihuana por ejemplo o porque van mal vestidos o porque llevan un morral o porque tienen un tatuaje ese tipo de discriminación hace que la desconfianza entre un sector y el otro crezca tanto de un lado como del otro porque se ha perdido el respeto hay que decirlo de un lado y del otro nosotros nos proponemos en virtud de que hay muy pocos policías en Bogotá y esto es una denuncia que vengo haciendo hace rato en este momento aunque no lo crean y les podría discriminar las cifras hay cuidando 12 millones de bogotanos y de personas que llegan a Bogotá tenemos casi 9 millones de habitantes pero hay 2 y medio millones que llegan de 8 municipios en la mañana y se vuelven en la noche más cerca de 500 o 600 mil inmigrantes esos son 12 millones hay 1900 policías cuidando 12 millones de personas porque las cuentas son claras son 16 mil 500 policías en 3 turnos eso da más o menos 5 mil 500 policías por turno pero de esos 5 mil 500 ni les cuento les digo rapidito hay 590 cuidando personalidades es decir las personas que estamos custodiadas yo tengo 2 hay 400 cuidando presos en las estaciones hay cerca de 500 en labores administrativas hay 170 en el aeropuerto hay 600 haciendo comparendos es decir uno empieza a hacer la resta y el dato que me dan los la policía metropolitana hoy es que al tiempo hay 1900 policías cuidando a toda esta ciudad y entonces se les recarga el trabajo me dicen que les están negando ya los lunes festivos entonces también se les conculcan los derechos a los policías y uno es en ese ambiente laboral no trabaja bien lo segundo es que ganan muy poquito y con el alto riesgo que tiene esa profesión sumado al poco salario y a las pocas posibilidades de ascenso que tienen los policías pues nos encontramos con el escenario que nadie quiere ser policía y ahí tiene la ciudad un problema muy grave para resolver en los próximos años muchas gracias bueno ya vamos a seguir con los temas queremos recordarles que en 10 minutos es decir a las 3 y 55 cierran las urnas de la carpa verde que está al costado sur de este parque y queremos que voten y que hagan este ejercicio de pedagogía electoral para contarles al final quien gana este debate y bueno seguimos adelante por favor acérdense vamos vamos a una sección de preguntas rápidas porque ya estamos terminando el debate preguntas rápidas que le voy a hacer a cada candidato que tiene que contestar rápidamente como el nombre indica no hay más no yo aquí sí exacto pero es que ese no funciona ahora sí pero espérate que estamos en esta en esta experiencia que es hacer un debate en la calle yo creo que hay que darle mucho mérito a todos los organizadores cuando yo dije que si iba a aceptar esta moderación evidentemente uno tiene que entender que este tipo de espectáculos porque son espectáculos de la política no se dan con frecuencia y yo creo que hay que hacerlos con más digamos con cada vez más con mayor énfasis porque nos falta aprender a hablarnos nos falta aprender a respetar y no tener temor al parque ni a la calle y yo creo y yo creo que y yo creo que es muy importante terminar hemos tenido toda suerte de problemas pero yo creo que todos los hemos podido solucionar bien vamos momentito vamos a estas preguntas rápidas y quiero decirle primero a Nicolás levante usted la mano si ha tenido algún problema o una experiencia negativa con la policía y levante el público si la ha tenido yo también Nicolás la pregunta esa es una pregunta a manera de pregunta rápida ¿ha tenido alguna qué tipo de encontro ha tenido? a mí me gusta jugar mucho fútbol juego fútbol los domingos y una vez tuve un percance en el barrio y duré justamente por un amigo detenido yo quiero decir que acá tengo a las personas que están trabajando con nosotros de la policía y también quiero darles un gran abrazo y un abrazo plantearnos también aquí a la policía que está al lado de nosotros es correcto es correcto estamos en eso yo también tuve cuando niño yo vendía en el estadio en Campino y varias veces tuve que dormir en un calabozo por el hecho de trabajar eso no es justo y sigue pasando con muchos vendedores ambulantes cuyo derecho al trabajo me propongo hacer respetar y lo segundo para que me soltaran rápido me tocaba trapear la estación y lo tuve que hacer varias veces realmente hoy entiendo que eso no se debía hacer en ese momento lo creía normal pero no se debe hacer esa es la pedagogía aprendí a trapear a mi esposa a mi tal me tocó una vez limpiar el agua esa UPJ hace como un mes y medio yo iba manejando su carro tenía una vida bloqueada por vender flores y protestó la hicieron acercarse la obligaron a bajarse el carro en un mes llorado la rodearon siete policías unas patrulleras la grababan la fumaban la pusieron contra el carro como si fuera una criminal yo quedé muy bravo muy indignado por el trato que le dieron a mi familia pero eso no se puede y lo que voy a hacer y quiero que se sepa es que lo que si voy a controlar es que el abuso a la inmovilización de las motos y de los vehículos porque detrás hay una mafia de patios por cualquier razón movilizan una moto y a la gente se le está viendo 30% de su salario para sacar de patios eso es un politiquero ya lo tengo identificado yo quiero pregunta de propiedad horizontal es la primera que desarticulamos vamos a proteger la moto y a los dueños de los carros de esos abusos de patios y fotomultas bueno en mi caso en mi caso hacia mediados perdón atrás no no te preocupes yo quiero tomarlo una foto en mi caso de que uno iba hablando con ese momento una moto se subió a la tele y sufrir el raponazo de esa blackverde y fui al tight que estaba más cercano y pues la típica respuesta que recibimos en las ocasiones es usted que hacía hablando por teléfono pero creo que lo más importante quiero aprovechar el espacio para autorizarme porque conozco de primera mano las denuncias de las trabajadoras de las centrales de San Marcos de San Marcos Sebastián mi novio que me acompaña acá un viejo comunitario de las trabajadoras de las centrales de San Marcos de San Marcos y hay una denuncia de San Marcos por eso necesitamos que el Instituto escota y esté muy pendiente de todas las calles lo voy a mandar enmarcar de las poblaciones en el barrio Santa Fe muchas gracias oficialmente están cerradas las urnas que se pide a todos los que están delegados de los diferentes movimientos y candidatos que vayan a la zona donde están las urnas para la verificación de los votos por favor y otra pregunta porque tengo una pregunta aquí del público que voy a hacer claro que sí acá estamos tratando de hacerlo todo a ver cómo nos quedan porque caramba ha sido difícil pero ahí vamos pregunta que viene de una delegación de la universidad pedagógica dice ¿cuándo es que o cómo van a contribuir si llegan a ser alcaldes de Bogotá para que el campus Balmonia de Balmaría perdón Balmaría perdón Balmaría de la universidad pedagógica se haga realidad eso sí es muy importante las universidades y usted Nicolás y vamos así en diferentes oportunidades expresado de los 6.7 billones de pesos que tiene María Jimena educación el distrito hay que incrementar 1.5 billones para hacer el esfuerzo de llegar a los 8 billones e invertir 500 mil millones en adecuación mantenimiento reparación y ampliación precisamente de las instituciones educativas públicas y de la educación pública pero el tema ahí es de competencia la universidad digamos del distrito es la universidad distrital no obstante no obstante para llegar no obstante sí podemos ejercer presión peduría y lo más importante sí podemos de pronto contribuir colaborar desde el punto de vista de un convenio interadministrativo para poder llevar a cabo este tipo de obras pero realmente sería muy populista comprometerse desde ya sin antes decir hay que aumentar el presupuesto de Bogotá sí o sí y cómo hay que aumentarlo distribuyendo bien los recursos de las finanzas públicas yo les voy a contar una cosa y es que los políticos desde hace más de 40 años en Bogotá sólo saben utilizar el presupuesto para endeudar la ciudad o para exprimir el impuesto de los bogotanos ninguno el único y aquí sí lo voy a decir con vemencia el único que tiene experiencia por más de 10 años gestionando recursos de moneda digital en otras ciudades del mundo gestionando programas de colocación privada en otros lugares gestionando negocios inmobiliarios y lo más importante plusvalía en Hong Kong soy yo es decir no voy a exprimir más los impuestos de los bogotanos y mucho menos voy a endeudar más a la ciudad voy a generar recursos alternos y diferentes para la ciudad y especialmente en el sector de educación vamos 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 a la segunda vuelta le pregunto a Gustavo Bolivar en caso de lo que ha sido el galde de Bogotá y de haber pasado la segunda vuelta ¿se compromete a ejercer el derecho de oposición y ocupar la cruz en el consejo hasta el final del periodo? y hacemos un libro hola el nuevo estatuto de la oposición contempla que las personas que ocupen el segundo puesto tanto en la segunda vuelta presidencial como en la alcaldía de Bogotá irían con un derecho propio a tener una cruz los primeros en el congreso y los segundos en el consejo de Bogotá ese derecho lo ganó por ejemplo el candidato Carlos Fernando Galán y no lo aceptó o estuvo un tiempo mientras se ejerció como presidente y luego se fue yo sí asumiría ese cargo como concejal de Bogotá los cuatro años muchas gracias si usted no fuera candidato ¿por quién votaría? esta es buena jajaja excitado voy a preguntar a todos para que me vean que se me hagan por Juan Daniela y a todos se los voy a preguntar es una pregunta para la cual nunca he estado preparado porque como candidato pues estoy acá con toda nuestra energía voluntaria porque queremos ganar queremos demostrar que si es posible hablar con la verdad escuchar sobre todo que Bogotá tenga más ciencia y menos ideología entonces lo siento pero no la puedo responder voy a coger una pregunta voy a tomar una pregunta del público dice el 74% de los perellos son propiedad horizontal ¿qué proponen los candidatos para la comunidad residente el conjunto de residencias? Rodrigo Lara pues mire efectivamente la intensificación de las ciudades trae unos retos de convivencia muy grandes y de otorgamiento a los residentes para que puedan autorregular y administrar justamente esa convivencia nosotros tenemos zonas de Bogotá por ejemplo en Kennedy y en Fosa que tienen densidades de 300 habitantes por hectárea para que ustedes hagan una idea 300 habitantes por hectárea es Bombay y Calcuta ciudades de la India son retos en materia de convivencia muy grandes por eso es tan importante todos los medios que están previstos en la constitución en la ley en materia de mediación los jueces de paz todas esas mediaciones son muy importantes y para eso se debe capacitar correctamente a la policía son esas zonas de Bogotá que creyeron que crecieron perdón Bogotá no fue tan mal diseñado Bogotá cuando vino el arquitecto Le Corbusier diseñó un eje central que era la autopista sur la autopista la NQS y la autopista norte la ciudad llegaba hasta la 30 y se diseñaron dos anillos periféricos la 68 100 y la avenida Boyacá el problema de Bogotá es que después de los 60 crecieron ciudades completas por fuera de esos anillos viales creció Kennedy creció Bosa creció Suba o incluso la zona de Cedritos hacia el norte sin la extensión de las vías y sin nuevos anillos periféricos luego llegó un genio incomprendido que nos dijo que los buses hacían lo mismo que el metro y ese genio incomprendido dejó básicamente a la ciudad a esas ciudades enteras que son laberintos sin un metro que llegara por debajo de la tierra y le permite al que vive en Bosa Centro en Timisa en Tintal o en Bosa Brasil o en Suba Rincón llegar en 30 minutos al centro los condenó a la indignidad a la tragedia a la herida abierta de tener que llegar en 3 horas a su lugar de trabajo todos esos problemas de densificación de convivencia son fundamentales en una alcaldía y hacia allá vamos a trabajar muchas gracias Gustavo 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 si usted no está esto me parece que es interesante si usted tuviera una crisis política muy fuerte ya siendo alcalde a cual persona es la primera que llama no a Gustavo Petro si a la primera persona que llamaría sería Gustavo Petro Gustavo Petro ha demostrado mucha serenidad frente a varias crisis que ya ha sufrido se mantiene incolume se mantiene entero y yo creo que es una persona a la que le he aprendido mucho es el mejor estadista que tiene este país es la persona más preparada y por ende tendría que acorrer a él a su consejo gracias tengo tengo entendido que se está acabando el debate y como se ha pactado con las diferentes comitivas tienen cada uno creo que dos minutos o dos minutos un minuto y medio para hacer conclusiones cada uno de ellos entonces un minuto y medio puede comenzar Nicolás para las conclusiones conclusiones claro claro ojo que es conclusiones sobre justicia social sobre lo que hemos escrito lo que estuvo lo que estuvo claro lo que estuvo mire las ciudades en el mundo tienen que apuntar apuntarla a una triada y cual es esa triada la innovación la educación y la diversidad empresarial la tecnología el presupuesto y algo muy importante que es la paz presocial si esa triada no existe siempre va a haber inseguridad y por eso es que llevamos 40 años hablando de lo mismo inseguridad 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 esas son las consecuencias no la causa la causa principal de por qué esta ciudad no avanza cuando debería avanzar mucho más porque es grandiosa es justamente nuestro enemigo el enemigo el enemigo de esta máscara y el enemigo de esta máscara no es ni Petro no es ni Uribe no es ni Peñalosa no es ni Claudia el enemigo puntual de nosotros como movimiento más acciones menos rostros es el atraso porque por el atraso es que hay inseguridad por el atraso es que hay desarticulación institucional porque el atraso porque el atraso genera división cuando no tenemos realmente una sociedad fuerte y vigorosa se deja polarizar fácil y nos manipulan y nos utilizan y el ser humano termina convirtiéndose en un medio y no en un fin y es lo que está pasando ahorita en las campañas electorales así que tenemos cinco pilares dentro del programa de gobierno nosotros el co-gobierno que es una forma diferente para acabar la corrupción en los altos cargos del distrito dos la innovación si no hay innovación no hay nada tres la ciudad 5.0 la quinta revolución industrial la inteligencia artificial cuatro que es lo más importante las políticas de Estado no las políticas de gobierno porque las políticas de gobierno lo que hacen es politizar las obras dividir las sociedades y atrasarlas debemos tener políticas de Estado y quinto quizás más importante la democracia deliberativa eso es más acciones menos restos más estábamos estamos 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 Bueno, buenas tardes. Tenemos un minuto y medio, pero antes quisiera aprovechar para que ustedes me compartieran. Simplemente, si ustedes creen que en Bogotá hoy hay justicia social, y háganse la mano a quienes creen que sí hay justicia social en Bogotá. Entonces, esto es lo que consta el hecho de que veamos casi ninguna persona alzando la mano de reconocimiento del tema de la justicia social, lo que muestra es que verdaderamente necesitamos que Bogotá confíe más en sus instituciones, que esas instituciones nos garanticen que como habitantes estemos cuidados en materia de gozar de una ciudad segura, con buena calidad de movilidad, sobre todo con oportunidades para salir de la pobreza. Ese es el mensaje que nosotros llevamos desde hace más de siete meses compartiendo con todos los habitantes de Bogotá. Hablando con la verdad, siendo honestos, pasando por el polígrafo incluso, para poder demostrar que estamos aquí porque queremos que la verdad nos permita una ciudad de oportunidades. Es importante que no se olviden ustedes que el ejercicio de la política también es una garantía de la justicia social. Bogotá tiene primera vuelta, tiene segunda vuelta. En la primera vuelta tenemos que votar por el mejor candidato. No podemos votar por miedo. Tenemos que votar por el mejor perfil, por el mejor administrador de la ciudad. Bueno, yo creo que en estas elecciones, esto no es un debate como algunos lo quieren plantear entre el que tiene mano dura o el que no tiene mano dura. Ese es un debate realmente entre la Bogotá del pasado y los paradigmas fracasados que nos tienen convertidos en una ciudad la más congestionada del mundo, en una ciudad con un grave problema social, con 200.000 muchachos que ni estudian ni trabajan, y entre una Bogotá del futuro que abrace nuevos paradigmas y que le permitan a Bogotá ser lo que puede y lo que se merece ser. Yo recogí 214.000 firmas y aquí estamos enfrentando a dos gobiernos. Al gobierno de Petro que tiene candidato a Gustavo y al gobierno de Claudia López que tiene candidato a Carlos Fernando Galán. Así es de manera taimada lo niegue. Y ahí estamos en este proceso. Y vamos a dejar atrás a la vieja Bogotá. La vieja Bogotá que le han vendido a la gente que los buses hacen lo mismo que el metro. La vieja Bogotá de un sistema de buses que nos va a quebrar y que enriquece a unos pocos y que quiere perpetuarse con Alán y con Claudia López en el continuo. Lo único digno para la gente es metro y sistemas férreos como en cualquier ciudad del mundo. La vieja Bogotá que hay 800.000 niños, solo tiene 114.000 en jornada completa. Nosotros los vamos a tener en jornada extendida todas las tardes a aquellos que no alcancemos a meter en jornada completa con los 45 colegios que vamos a construir. Una Bogotá que no ha invertido un centavo en tecnología para proteger a la gente. No hay una sola cámara de reconocimiento facial. No hay una sola cámara que haga seguimiento de placas, pero sí hay 130 placas que le sacan cámaras, que le sacan la plata a la gente con las fotomultas. Un negocio que dejó la alcaldía de Peñalosa. No hay una... Eso sí, y negocios. Y negocios, eso sí, como los de las fotomultas. Esa vieja Bogotá que nunca ha construido una sola vía de acceso, mientras que Medellín construye autopistas para llegar al aeropuerto teniendo un presupuesto cinco veces menor que el de esa ciudad. Esa vieja Bogotá de la mediocridad, de la ineptitud, de los negocios creados como Doña Juana y el Transmilenio en la séptima, es la que vamos a derrotar. Pero necesitamos su apoyo y necesitamos su voto. ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Oliva, oliva, 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 oliva! ¡Oliva, oliva, 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 oliva! Gracias. El principal problema que tiene no solo Bogotá, sino Colombia, es la desigualdad. y de la desigualdad nace uno terrible que es el hambre el hambre nace de la corrupción esas personas que se aterran por televisión por la inseguridad de la ciudad son las que han acrecentado ese problema robándose la plata y los recursos de Bogotá yo me propongo hacer un gobierno donde en justicia sé en los cuatro años y me propondría día a día lograrlo acabar con el hambre en Bogotá no emprendería, no sé con qué corazón un gobernante es capaz de iniciar una nueva troncal de buses sin primero acabar el hambre en Bogotá es un imperativo moral un imperativo moral que antes de seguir llenando a Bogotá de cemento tenemos que hacer que todos los bogotanos y las bogotanas coman las tres veces al día si esto no se logra no se puede llamar buen gobernante a nadie ¿y cómo lo haría? primero que todo vamos a irrigarle a la economía popular desde la contratación del distrito seis billones de pesos en los cuatro años quiero que la gente que nunca ha tenido oportunidades tenga el crédito tenga el saber y tenga el contrato del distrito no solamente para que hagan la ampliación del PAE sino también para que conformen cooperativas para re-vegetalizar a Bogotá para reciclar porque tenemos que tener que llegar también a la meta de basura cero yo creo que la ciudad hoy necesita más humanidad el cemento está bien y el desarrollismo por desarrollismo no está dentro de mis metas yo lo que primero quiero es que la gente sea feliz y no habrá felicidad mientras la gente no coma las tres veces al día para hacerlo me he cuidado de dos cosas muy importantes y que me pueden costar la elección incluso primero no recibir dinero de ningún contratista de Bogotá pueden mirar las cuentas no sé no conozco las de Nicolás pero las de los demás contrincantes míos han gastado más dinero que yo y está bien están dentro de los límites no los estoy criticando lo que estoy diciendo es que no acepto ayudas de dinero de dudosa reputación porque no quiero hipotecar mi independencia y no le quiero entregar la ciudad a los bandidos que se han robado siempre y lo segundo y lo segundo no me verán haciendo alianzas con aquellas personas que han pertenecido a sus partidos políticos que son los responsables reales de la corrupción y por ende del hambre y de la desigualdad en Bogotá ¡bravo! ¡Muchas gracias! ¡Oliva! ¡Oliva! Vamos a callarnos un minuto, no la palabra callar que no me gusta por ahí, no nos callan. Todos pudimos hablar, todos pudimos estar acá en la tarima. Le agradezco primero que todo a Temblores, a País, que además la Universidad de los Andes, porque fueron ellos, ellos los que decidieron hacer este debate en la calle. Me parece que yo creo que es la segunda vez que lo hacen, pero esta vez fueron más candidatos, vinieron más candidatos y esperamos que en cuatro años vengan más candidatos. Y que vengan todos y que todos aprendamos, porque todos tenemos que aprender a participar desde la calle, desde la calle, respetando a todos los demás. Que eso es un tema complicado, pero lo estamos logrando y agradezco a todos, a todos los que vinieron y a todos los que llegaron acá, incluido a Nicolás. Ahora veremos el resultado de la votación. El primero, primer puesto, con 44.78 votos, el candidato Gustavo Obrero. ¡Bravo, bravo! Olivar, 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 olivar! segundo puesto el candidato Juan Daniel yo quiero votar porque me va a votar me va a cortar la transmisión Bolívar Alcalde tercer puesto yo que también en el norte cuando fuera en el sur ausente Carlos Fernando Galán 14, 30, 61% el delfín se está abogando el delfín se está abogando a su voto está en la caja el delfín se está abogando a su voto está en la caja el ausente el ausente el ausente el ausente 14, 61% Y en cuarto lugar, Daniel Ramos con 8.7, perdón, Nicolás Ramos con 8.73. Quinto puesto, Quinto puesto, Rodrigo Lara Restrepo, 7.96%, y en sexto puesto, otro ausente, Jorge Enrique Robledo, con 0.38%. Y finalmente un voto en blanco que nunca falta, aquí en todas las elecciones de nosotros, y es el 0.95% de voto en blanco. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. ¡Oliva! ¡Oliva! Bueno, como ya saben, se acabó el debate. Se acabó de acabar el debate. Bolívar ganó el debate el día de hoy. Gracias a todos los que comparten y a todos los que lo saben. Recuerden, yo soy, les pongo al poder. Un paso atrás, siempre adelante. ¡Vamos todos a ganar! Los invito a 29 de Asturias a votar 26. ¡Fuerza ciudadana! Los esperamos en un próximo debate para la segunda vuelta sobre la Bogotá nocturna. Ya les iremos contando.